Y me da mucho, mucho gusto tenerlo como parte de nuestros títulos, de nuestros autores y pselas. Yo espero que sean muchos años en que podamos conservar esta amistad y este encuentro que para mí es muy valioso, es verdad. Quiero hablar, hacer unos comentarios acerca de esta obra en particular, pero no puedo alejarme de algunos comentarios generales ya que sí me considero de cota de la obra de Jesús, lo he leído. Déjenme comentarles algo muy personal, es uno de los poetas que admiro, que personalmente admiro enormemente. Tal vez lo conocí más adelante, ya cuando yo estaba escribiendo un par de cosas, ya tenía un par de publicaciones, pero finalmente encontrar con este tipo de letras en el camino, pues resultó para mí muy vivificante. Y encontrarme con sus metáforas, con sus letras, con su palabra viva, con esta honestidad que él emana, sus versos emanan para mí, pues fue un aliciente en este camino de letras. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Gracias, yo soy América Femad, soy fundadora y directora de este proyecto editorial, CIPCELES. Entonces, nuevamente repito, es para mí un honor tenerlo dentro de nuestros títulos y dentro de nuestros autores. Comprender la historia personal de uno mismo implica darle un cuerpo a nuestro pasado, una voz y una personalidad a nuestro testimonio, el paso por la vida. Menciono esto porque encuentro en la poesía de Jesús Bartolomé una afirmación por su identidad y una recomprensión de su individualidad, una permanencia por resarcir la memoria. Para cantar lo vivido, lo morido, más bien lo muerto, porque ese participio regular entró en desuso y luego en el olvido hasta el pasado siglo XVII. Retomando y particularmente en esta entrega, trino de grosellas verdes en el alma, se hayan expresadas estas exigencias de la memoria y la necesidad de resignificar el espacio, las atmósferas, con el don de la palabra y la habilidad del verso. En ello, esto, aquello, aquella, se instalan como unidad canónica en el formario. Es aquí donde la palabra vasalla por la intimidad, con el testimonio personal y la búsqueda por brindarle y devolverle el sentido de la existencia a través de la memoria, un medio tangible por donde se instituye la metáfora. Cito al poeta. La luz eléctrica agoniza ante las tarascadas de la claridad. De esa agonía viene el frío, los huecos que los pájaros le hacen al tiempo con sus trinos. Hallamos en la naturaleza de los objetos cotidianos, del entorno íntimo, la fuente para nutrir la metáfora y el verso. La unidad, como había predicho, es la corporalidad de la memoria, hallar la permanencia a través de la anécdota y el decir de las atmósferas cotidianas entrecruzadas con la natura, la vida o la muerte. Cito al poeta Bartolo. En el musgo de la luz el destino se ajusta a los zapatos, se pone lentes con dioptrías nuevas y se va con el viento a difundir el Evangelio. Bartolo Bello, en trino de grosellas verdes en el alba, prepara el terreno de la metáfora en el poema, como para que los lectores abusen los sentidos y puedan ir revelando las ideas y temáticas inmersas en la unidad total del tomario. La luz eléctrica agoniza entre las tarascadas de la claridad. Son aquellos versos, estos precisos que acabo de mencionar, los que abren la afluencia de este río de manifestaciones y transformaciones donde se asimila un pasado y un presente. En otras palabras, la poesía de Jesús Bartolo, y en particular trino de grosellas verdes en el alba, empalma en su lenguaje poético las atmósferas de lo cotidiano, de la urbe, la naturaleza con las de su mundo interior, un poemario altamente personal y vivencial. Solfeos de versos avasallan los sótanos de su memoria, así sentencia los malestares del alma y del cuerpo, que traducen el siseo noctívago de un color arcano. La poesía de Jesús clarea la memoria, la deja la intemperie, expuesta como carne de un cuerpo enfermo. Trino de grosellas verdes en el alba, es un motín de metáforas, de versos eléctricos, una luminaria que inquiere el mismo poeta. Un poemario dividido en varias secciones que conservan perfectamente el tono y la unidad de su propuesta estética antes mencionadas. Tal vez en la mirada de este poemario y de su creador, hay las razones más adecuadas en las que esta obra sean estas ideas en las que anuncian a lo mejor la propia muerte, la enfermedad, y auguran, pero también restauran y testifican lo que viene a continuación. Cito, y me tomo la libertad de leer un par de versos, ya más adelante lo hará el propio poeta, solamente para afirmar o confirmar las palabras antes mencionadas. En su poema número 26, dice Cínifes aureos enjambran el día, intenciones amarillas y diáfanas esparcen su polen, el cólico del cielo abre sus párpados, pájaros de dolor desenfunda el horizonte, y es mi mirada un marsupial con hambre, y el respiro un caimán cansado, el trabalenguas del polvo, la razón del viento, para caminar con su mullida pisada de jaguar sobre la hojarasca. Agradezco en verdad nuevamente este poeta por la confianza, porque en esta casa editorial estamos buscando o reafirmamos estas propuestas, donde no precisamente queremos enseñar un canon, no es nuestro lema, sino que realmente podamos encontrar en los autores esta poesía viva, que seguramente o que indudablemente, ineludiblemente, en tus letras están, y que hay muchos lectores que lo confirman, a pesar de no tantos años también. Debo confesar, bueno, esto que les había dicho, que me llena de orgullo que esta colección se sume, y bueno, pues solamente añadir que sea bienvenido, y bienvenida esta obra de Jesús Bartolo, y se le da una cálida bienvenida también a todos los nuevos lectores que en ellos poseen sus ojos para poder llevarlos en este tumulto de la eternidad de la literatura y de las letras. Muchas, muchas gracias. Ahora, le doy las palabras.